Desarrollaremos, bien, primero lo que está dentro del paréntesis, acá dentro, 11 menos 5 sería 6, ya no es necesario colocar paréntesis porque hay un solo número que es el 6, baja el menos, ahora acá dentro, 9 menos 3, 6 también, y ya no se pone paréntesis tampoco porque es un solo número, 6 menos 6 sería 0 y esta sería la respuesta final. No lo olvides que si tuvieras, como en este caso, signos diferentes, restas los números y pones signo del mayor, si fuera así, signos iguales, se suman los números y el mismo signo que ambos tienen, esto es para multiplicaciones, y listo, respuesta 0.